3, 2, 1, ¡go! Si no verá quién se va, canto ya se curó Y llanto doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de T.I.K.I.O.N Disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj, y recuerdo perder el poco tiempo de T.I.K.I.O.N